El príncipe Zuko es uno de los personajes más reconocidos del medio animado por su increíble escritura y desarrollo, y sobre todo por su conversión de enemigo aliado de Lava Tarang. Pero, ¿cómo fue que sucedió este cambio? ¿Cuál fue el proceso psicológico que atravesó Zuko para convertirse en la mejor versión de sí mismo? Pues eso es lo que veremos en este vídeo. ¡Eh! ¿Qué tal chicos? Yo soy Hashi, y en este vídeo explicaremos el desarrollo y evolución de Zuko utilizando como base las 6 etapas del cambio psicológico, que es el proceso que toda persona atraviesa cuando decide cambiar su conducta o su forma de ser. Si no conoces estas etapas, no te preocupes, que las iré explicando conforme avancemos en el vídeo. Y dicho esto, recuerda que, si sueles ver mis vídeos y te gusta el contenido, puedes apoyar el canal de tu Hokage favorito con tu like y suscribiéndote si todavía no lo hiciste, que no te cuesta nada y es una ayuda tremenda para mí, especialmente ahora que ya estamos cerca de los 100.000. Y ahora sí, terminada la intro, ¡comencemos! Iniciemos hablando sobre quién es Zuko y cuál es el conflicto que le provoca sufrimiento, porque para poder cambiar es imprescindible definir con precisión qué es aquello que queremos cambiar o cuál es el problema que nos provoca malestar y que requiere un cambio para solucionarlo. A ver, como príncipe y primogénito del Señor del Fuego, Zuko siempre supo que su destino sería gobernar la Nación del Fuego, que algún día él se convertiría en el líder de todo un pueblo. Es por eso que desde niño siempre se esforzó por estar cerca de figuras importantes como su padre o su tío Airo, para aprender de ellos cómo ser un buen gobernante, e incluso siempre se mostró deseoso de participar en las reuniones de guerra, donde podía escuchar y aprender de la sabiduría de los generales del fuego. Entonces, desde pequeño, el príncipe siempre tuvo la voluntad de prepararse para servir a su gente, para liderarlos con justicia y sabiduría, pero sobre todo, Zuko soñaba con convertirse en un gobernante bueno y honorable. Ahora, vale aclarar que para Zuko, el honor significa ser respetuoso de tu nación y tu gente, y velar siempre por su bienestar. Pero, para Ozai y sus generales, el honor significa someter o erradicar pueblos extranjeros y aumentar las tierras y el renombre de la Nación del Fuego. Por supuesto, al tener definiciones tan opuestas de una misma palabra, era cuestión de tiempo que padre e hijo entraran en conflicto, hecho que sucede durante una reunión de guerra previa al ataque contra el Reino Tierra. Cuando Ozai y sus generales deciden sacrificar un batallón de novatos para mermar las fuerzas del enemigo, Zuko se opone. El niño alega que mandar soldados a su muerte es lo mismo que traicionarlos, y que un gobernante honorable jamás haría eso. Y aquí, vale la pena resaltar que la Nación del Fuego vive bajo un régimen totalitario, y que el Señor del Fuego es considerado un ser casi divino e infalible. Sus palabras y decisiones siempre son la verdad y la razón, así que el solo acto de cuestionarlo se considera traición. Por tanto, Zuko es considerado un traidor por cuestionar las decisiones de su padre, así que el propio Ozai lo castiga con un Agnikai público. El niño es humillado delante de cientos de personas y marcado con una cicatriz en el rostro como recordatorio de su traición. Peor todavía, Zuko es despojado de todo honor y exiliado de su nación, y como condición para volver, se le impone encontrar al avatar, que lleva desaparecido más de 100 años. Es aquí cuando los pensamientos del chico se confunden por completo, o más bien, cuando la idea del honor que tanto anhela se trastorna por completo. Porque ante semejante castigo, Zuko piensa que se equivocó, que el honor no está en velar por el bienestar de tu gente ni en tratarlos con respeto, sino en agradar al Señor del Fuego, en ser querido y reconocido por su padre. Por supuesto, este nuevo pensamiento se ve reforzado por la educación del chico, porque él también creció bajo el régimen totalitario, y también piensa que el Señor del Fuego siempre tiene la razón. Por tanto, de aquí en adelante, Zuko considerará que merece el castigo tan grande que se le impuso, y que no podrá recuperar su honor como príncipe hasta que Ozai lo perdone. Y para que Ozai lo perdone, tiene que encontrar y capturar al avatar. Es de esta cadena de pensamientos que nace la obsesión de Zuko por capturar a Aang, y también de donde nace su sufrimiento. Porque como dije, el sueño de Zuko es ser un gobernante honorable, pero ahora piensa que, para poder serlo, necesita ser perdonado y aceptado por su padre. Ok chicos, ahora que sabemos que Zuko sufre porque piensa que se equivocó, y que merece su cicatriz y exilio, y que solo podrá recuperar su honor si su padre lo perdona, vamos directamente con las etapas del cambio, iniciando por la pre-contemplación. A ver, durante la pre-contemplación, como indica su nombre, la persona no es capaz de ver que necesita un cambio. No se da cuenta de que son sus propias acciones, pensamientos o decisiones las que provocan sus problemas, malestares y sufrimientos. Durante esta etapa suelen aparecer pensamientos como ¿Yo estoy bien? ¿Son los demás los que están mal? ¿O son los demás los que no me entienden? Además, los amigos o familiares insistirán en que la persona está cometiendo excesos o errores, y que quizá debería cambiar. Incluso podrían decirle cosas como ¿Estás siendo muy agresivo con los demás? ¿Estás consumiendo demasiado esto? ¿O inviertes demasiado tiempo en esta actividad? Sin embargo, la persona ignorará todas estas sugerencias, y siempre buscará justificar su conducta. Ahora, en el caso de Zuko, él pasa gran parte de la primera temporada en pre-contemplación, porque el chico sufre pensando que cometió un error y por eso está desesperado por capturar al avatar y así demostrar que es un príncipe bueno y honorable. No se da cuenta de que en realidad su padre no lo quiere ni lo querrá y que mucho menos lo aceptará, porque claramente Ozai no envió al chico tras el avatar pensando que lograría capturarlo y redimirse de sus errores. Lo envió porque el avatar llevaba 100 años desaparecido y esperaba que Zuko jamás lo encontrara y por tanto que jamás pudiera volver. Por otro lado, el príncipe tampoco se da cuenta de que él ya posee y cumple con su propio código de honor, tal y como demuestra cuando, tras derrotar al general Sao en un Agnikai, no se ensaña con él, sino que le muestra compasión, y también cuando cumple su promesa de no atacar el pueblo de Katara y Soka, Xiang se entrega. Además, Zuko tiene su propia forma de liderar o gobernar, porque él prioriza la vida de su gente sobre sus propios intereses, tal y como demuestra cuando deja escapar al avatar para evitar que su tripulación enfrente una tormenta. Sin embargo, el chico no es capaz de ver sus propias virtudes, no es capaz de ver que su honor sencillamente es distinto al de su padre, porque el propio Ozai y toda la Nación del Fuego lo convencieron de que estaba en un error. Por eso Zuko siempre está molesto con todos, incluido el mismo, y por eso se concentra únicamente en cumplir con su misión, porque confunde ser honorable con ser amado y aceptado por su padre, con ser el hijo que osa y desea. Por eso pasa las 24 horas del día pensando en el avatar, por eso no duerme por perseguirlo, e incluso hace cosas que él, naturalmente y siguiendo sus propias ideas, jamás haría, como destruir el pueblo de las guerreras Kyoshi o convertirse en el espíritu azul para atacar un fuerte de la propia Nación del Fuego. Vale decir también que, como todo pre-contemplador, Zuko rechazará constantemente los consejos que recibe de su entorno cercano, que en este caso es su tío Airo, y argumentará que es una locura relajarse o tranquilizarse cuando su honor esté en juego. De hecho, el chico sugerirá que es Airo quien se equivoca, y que en lugar de perder el tiempo tomando té o jugando Paishou, debería concentrarse únicamente en capturar al avatar, tal y como lo haría un honorable guerrero de la Nación del Fuego, o sea, como un guerrero que Osai consideraría honorable y bueno. Entonces, durante su pre-contemplación, Zuko no se da cuenta de que está confundiendo ser honorable con ser aceptado por su padre, y por eso pasa sus días lamentando su supuesto error y dando todo de sí por redimirse ante Osai. Sin embargo, e irónicamente, esta etapa terminaría cuando, por primera vez, el príncipe y el avatar entablaran conversación. Durante el capítulo 13 de Libro Agua, Zuko comete un acto impensable, y es que, cuando Aang es capturado por un escuadrón de la Nación del Fuego, Zuko decide atacar este escuadrón, arrebatarles el avatar y ser él quien se lo entregue al Señor del Fuego. Con tal de redimirse ante su padre y recuperar su honor, el chico levanta su espada contra su propio país, contra las personas que se supone debería proteger. Pero eso no es todo, porque se supone que el avatar es el villano, que es la amenaza más grande contra la Nación del Fuego. Así que, mientras que un príncipe honorable dejaría que otros se lleven la gloria con tal de asegurar el bienestar de su gente, Zuko hace todo lo contrario, porque él libera al villano y pone en riesgo la vida de su pueblo con tal de llevarse la gloria. Pone su deseo de ser honorable por encima del bienestar de las personas. Aunque, por supuesto, al pelear solo contra tantos soldados, el príncipe termina siendo derribado y perdiendo el conocimiento. Sin embargo, para su sorpresa, el avatar lo salva. Al despertar, Zuko no puede creer lo que acaba de pasar. Ange tuvo la oportunidad perfecta para acabar con él, y en lugar de eso, decidió ayudarlo. Decidió salvar su vida. Es más, el joven avatar sugiere que, de nacer en un tiempo distinto, quizá ambos hubieran sido amigos. La conversación no dura mucho más, y pronto ambos retoman sus papeles de perseguidor y perseguido. Pero Zuko no puede quitarse una idea de la cabeza. Si el avatar es tan noble como para salvar la vida de su peor enemigo, ¿Por qué todos dicen que es un peligro? Por primera vez, un Zuko temeroso de sus propios pensamientos duda de la nación del fuego, duda de su padre, duda de si ellos realmente están del lado correcto. Y es aquí cuando entramos en la etapa de contemplación. Durante esta etapa, la persona se cuestiona la posibilidad de realizar cambios en su conducta o pensamiento. Piensa en cuáles serían las ventajas y desventajas de cambiar, o imagina cómo sería su vida si actuara de forma distinta. En el caso de Zuko, probablemente piensa cómo sería su vida si en lugar de ser hijo de Ozai, fuera amigo de Aang. Quizá incluso se pregunta si su vida sería igual de dolorosa si estuviera del lado del avatar. Sin embargo, la contemplación es solo eso. Contemplar. Dar un vistazo. Observar las posibilidades sin tomar la decisión de cambiar. De hecho, Zuko no cambia en este momento, sino que elige descartar sus dudas y seguir persiguiendo a Aang. Elige seguir pensando que capturarlo es la única forma de recuperar su honor. Por eso, sigue al avatar hasta el polo norte, y ahí con tal de capturarlo, se infiltra en una guerra entre dos ejércitos que quieren matarlo. El príncipe da lo mejor de sí con tal de cumplir la misión que su padre le impuso, y sin embargo, termina fallando. Y los soldados del fuego son derrotados por la tribu Agua. Así que Zuko es etiquetado como la mayor vergüenza y fracaso de su nación, y en consecuencia, su padre lo quiere de regreso para meterlo en una celda por el resto de su vida. Aunque por supuesto, el príncipe no piensa dejar de luchar por recuperar su honor, así que decide convertirse en fugitivo de su propio país, mientras todavía insiste en cumplir su misión. Tras convertirse en fugitivos de su propia nación, Zuko y su tío Airo escapan al reino tierra, donde hacen de todo para sobrevivir. Piden limosna en las calles, intentan vivir de la naturaleza, aceptan comida y alojamiento a otras personas, e incluso, en el caso específico del príncipe, hasta se convierte en ladrón con tal de comer mejor. Sin embargo, estas vivencias permiten que Zuko observe y aprenda sobre todo lo que existe fuera de la Nación del Fuego. El chico descubre que las personas tienen miedo del ejército de Osai. Descubre que los otros pueblos no están felices porque la nación más avanzada del planeta comparte su cultura con ellos mediante la guerra. Al contrario, las personas odian la Nación del Fuego. Todos los días, soldados del reino tierra mueren defendiendo su país, y todos los días, grupos de civiles abandonan casas y ciudades enteras para seguir con vida. En todas partes, solo hay miedo, rencor y deseos de venganza contra el Señor del Fuego. Y ante este panorama, el príncipe exiliado se da cuenta de la realidad. Su nación es la mala de la historia. Él es el malo de la historia. Y no hay nada que pueda hacer para remediarlo. Ni siquiera salvar un pueblo entero de unos soldados abusivos puede cambiar algo. Porque Zuko es repudiado únicamente por ser parte de la Nación del Fuego. De hecho, ser del fuego es un estigma igual o peor que la cicatriz en su rostro. Entonces, cuando termina esta segunda etapa de contemplación, Zuko toma una decisión distinta. Ahora sabe que la Nación del Fuego ya no es lugar para él. Así que está listo para cambiar. Está listo para ir en una nueva dirección. Durante la preparación, la persona ya tomó la decisión de cambiar. Por eso, en esta etapa, creará y desarrollará estrategias que le permitan realizar este cambio. Y vale decir que la preparación no consiste solamente en pensar Ok, quiero cambiar, o quiero ser mejor, o quiero dejar de hacer esto. Sino que consiste también en pensar cómo cambiarás, en qué métodos o medios específicos utilizarás para alcanzar tu objetivo. Entonces, en el caso de Zuko, él entra en la etapa de preparación después de que su tío Airo fuera herido por Azula. En este momento, él decide cambiar su objetivo. Ya no quiere regresar a la Nación del Fuego, sino que quiere alejarse todo lo que pueda de esta. Pero, para lograrlo, necesita tres cosas. La primera, aprender cómo defenderse de su hermana. La segunda, buscar un lugar seguro para vivir. Y la tercera, pausar su persecución del avatar. Porque sí, Zuko todavía piensa que su destino es capturar a Aang. Pero en este momento, no es su prioridad. Ahora, puede suceder que una persona tenga la motivación y voluntad de cambiar, pero no sepa cómo hacerlo. En este caso, debe plantearse la posibilidad de buscar ayuda, ya sea de un amigo, un familiar o de un profesional. Y es que, en ocasiones, puede suceder que queremos cambiar, pero al no saber cómo, terminamos descartando la posibilidad y manteniendo nuestros viejos hábitos. Por eso, en estos casos, se recomienda buscar ayuda, buscar una persona que pueda guiarte y que pueda encaminar tus esfuerzos y determinación para lograr el cambio que deseas. De hecho, esto es justo lo que hace Zuko. Porque él quiere defenderse de Azula, pero no sabe cómo, y quiere esconderse de la Nación del Fuego, pero no sabe dónde. Así que le pide ayuda a su tío. Zuko le pide a Airo que lo entrene, y es así como aprende la técnica para desviar relámpagos, y también permite que su tío decida el rumbo que seguirán. Y así es como encuentra un refugio en Basin C. Finalmente, vale la pena resaltar que la voluntad de cambio de Zuko se nota porque ahora está dispuesto a escuchar, porque antes siempre rechazaba las palabras de su tío y siempre lo recriminaba por su actitud tranquila y relajada. Pero ahora, en varias ocasiones, el chico guardará silencio para escuchar los consejos de Airo, tendrá la paciencia para tomarte con él, e incluso para esperarlo durante toda una noche, mientras el anciano se reúne con la Orden del Loto Blanco. Entonces, teniendo la motivación y una persona que lo guíe, Zuko está listo para iniciar el cambio. Las etapas de acción y mantenimiento van siempre juntas, porque la acción como tal consiste en ejecutar todas las estrategias que pensamos durante la etapa anterior, mientras que el mantenimiento consiste en mantener esas estrategias a lo largo del tiempo. Ahora, en el caso de Zuko, que ya decidió buscar un nuevo destino lejos de su tierra natal, su acción consiste en viajar con su tío hacia Basinze e iniciar una nueva vida dentro de sus muros. Por supuesto, lograr el cambio no es fácil, y en varios momentos el adolescente tendrá que esforzarse por mantenerse firme en su decisión, porque, por ejemplo, mientras viaja en el barco que lleva refugiados hacia Basinze, Zuko dice estar harto de vivir como pobre y que no tiene ganas de convertirse en refugiado de guerra. Pero no por eso cede ante las tentaciones de Jet, que le propone asociarse y buscar juntos un mejor estilo de vida. Al contrario, el príncipe escoge quedarse al lado de su tío e iniciar una vida libre de problemas. Después, cuando Airo y el chico finalmente entran en Basinze y consiguen trabajo en una tienda de té, resulta evidente que Zuko no disfruta de atender clientes, pero aún así se mantendrá firme y seguirá el camino que le indica su tío. Incluso lo veremos esforzarse por ocultar su identidad como Maestro Fuego, tener una cita con una chica y hasta dejar escapar el bisonte de Aang, junto con la oportunidad de capturar al Avatar y cumplir con el destino impuesto por su padre. De hecho, esta última acción provocará en el príncipe un conflicto psicológico tan intenso que se manifestará físicamente con dolor y fiebre, porque al dejar escapar al Avatar, Zuko finalmente decidió que no necesita el amor de su padre y tampoco necesita cumplir con su destino impuesto para ser alguien honorable. Al contrario, todo lo que necesita es cumplir con su propio código de honor. Entonces, al cambiar su pensamiento, al cambiar su idea de qué significa ser honorable, Zuko finalmente puede disfrutar de su nueva vida en el Reino Tierra. Por eso, de aquí en adelante, el chico tendrá un semblante mucho más relajado, se sentirá cómodo con su vida fuera de la realeza e incluso disfrutará vivir y trabajar sirviéndote junto con su tío. Sin embargo, las etapas de acción y mantenimiento están llenas de peligros, porque en cualquier momento pueden aparecer tentaciones que nos hagan caer y perder todo el progreso conseguido. Peor aún, podrían provocar que descartemos todo lo aprendido y retomemos nuestras viejas costumbres. Y lamentablemente, esto es lo que pasa con Zuko tras reencontrarse con Azula. La recaída sucede cuando la persona abandona el proceso de cambio y retoma sus viejas costumbres. Vale la pena aclarar que una recaída puede suceder por tres motivos. El primero es que los cambios hechos no funcionan o provocan un gran malestar en la persona, entonces es probable que el proceso se abandone por frustración. El segundo motivo es un exceso de confianza. Cuando la persona fue capaz de mantener su cambio por largo tiempo, podría sentirse que se hagan un cambio capaz de retomar sus viejas costumbres de forma controlada o temporal y sin darse cuenta, recaer. Por ejemplo, pensar que no pasa nada por ser agresivo de vez en cuando o consumir alcohol ocasionalmente. Esas ocasiones podrían volverse cada vez más frecuentes hasta convertirse en un problema. Y finalmente, el tercer motivo es el que sucede con Zuko, ceder ante una tentación. Cuando Azula le ofrece la oportunidad no solo de capturar al Avatar, sino de tomar la capital del Reino Tierra y regresar a la Nación del Fuego como un héroe de guerra, Zuko no pueda resistirse. Y es que ni siquiera tiene que hacer demasiado esfuerzo. No tiene que perseguir o buscar al Avatar como antes y tampoco tiene que buscar la forma de derribar los muros de Basin C. Azula ya hizo todo eso por él. Lo único que el chico tiene que hacer es pelear una vez más, dejarse llevar por su ira una última vez, derrotar al Avatar junto con su hermana y nada más. Basta con eso para cumplir con su supuesto destino, ser perdonado por su padre y obtener todo el honor que siempre quiso. Es una tentación tan grande que Zuko es incapaz de rechazarla. Es por eso que decide aliarse con su hermana, derrotar al Avatar y finalmente volver a su país, donde efectivamente es recibido con todos los honores que merece un héroe. Zuko recae, ignora todo lo que vivió, conoció y descubrió durante su viaje. Ignora todo lo que aprendió de su tío, ignora su propio concepto de honor y se deja seducir por la promesa de tener todo lo que alguna vez quiso. El hijo exiliado finalmente cumple su destino y se redime ante los ojos de su padre. Zuko finalmente se convierte en el hijo que Ozai siempre quiso. Entonces chicos, como vimos, lograr el cambio no es tan simple o sencillo como decidir hacer las cosas distinto, sino que la persona atraviesa todo un proceso que va desde darse cuenta de cuál es el problema o qué es lo que quiere cambiar, desarrollar estrategias que le permitan ejecutar el cambio y tener la motivación y voluntad suficiente como para mantener ese cambio en el tiempo. En el caso de Zuko, él sufría porque confundía ser honorable con ser amado por su padre. Solo cuando entendió que él podía definir y seguir su propio concepto de honor, el príncipe encontró la tranquilidad que hace tanto no tenía. Por supuesto, él solo probablemente no hubiera sido capaz de lograr este cambio. Sin embargo, el chico fue lo suficientemente sabio como para permitir que su tío lo guiara. Lamentablemente, ante la oferta tan tentadora de Azula, Zuko recae, olvida su propio concepto de honor y se deja llevar por la promesa de ser el príncipe honorable que es amado por su padre y que algún día se convertirá en un digno gobernante. Sin embargo, y como veremos en la segunda parte de este análisis, la recaída no siempre es el final del camino, porque con la voluntad suficiente es posible levantarse, retomar el cambio e incluso aprender de la experiencia para no cometer los mismos errores en el futuro. Pero como dije, eso queda para la segunda parte de este análisis. Y listo chicos, eso es todo por este video. Si te gustó, por favor no olvides dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal de tu Hokai favorito para más contenido similar. Además, si te gusta la forma en que están redactados estos videos y quieres conocer más de mi trabajo, puedes adquirir mi novela Corazones de Ceniza que está disponible en Amazon y cuyo link puedes encontrar en la descripción. Y ahora sí, mientras aparecen en pantalla los tremendos chicos y chicas que patrocinan este contenido, quiero decir, o más bien, reforzar lo que dije al principio sobre lo importante que es definir en palabras aquello que queremos conseguir o qué es aquello que queremos cambiar. Porque muchas veces utilizamos palabras superficiales como quiero ser mejor o quiero ser exitoso, pero realmente no nos tomamos el tiempo de pensar qué significan estas palabras o conceptos para nosotros. Y lo mismo con nuestras emociones, porque a veces nos preguntan cómo estamos y nosotros casi por inercia respondemos bien o normal o tranquilos, pero ¿qué significan estas palabras exactamente para nosotros? Es importante darle significado porque esa es la única forma de conocernos a nosotros mismos y entender qué es lo que queremos y cómo nos sentimos en cada momento. Pero ya, este no es un canal de psicología ni de autoayuda, así que no me extiendo más. Eso es todo por este video chicos, muchas gracias por verme y por llegar hasta aquí. Se despide Hashirama Senju, esperando haberme explicado bien y que fuera claro para ustedes en qué consiste el cambio psicológico. ¡Nos vemos!